Y en las cintas de mi capa, en las cintas de mi capa, tus amores me daré. Cuando soy el llano, se hará tu alto, se hará tu alto, que te estoy buscando. Soy el llano, en mi corazón, en mi corazón, tú me estás manchando. Hoy al amanecer a contigo, estaré para despedir a la vida. Por amor de Dios, se hará tu alto, que te estoy buscando. Por amor de Dios, se hará tu alto, que te estoy buscando.